Bienvenidos a Unión, soy Santi y este fue Fuego Loco. Hoy receta salada, voy a preparar tabule, el tabule lo puedes preparar tanto con trigo bulgur como con cuscú, hoy voy a hacer mi favorito con cuscú, ¿Quieres ver como los hago? Vamos allá. Vamos con la receta de hoy, vamos a preparar tabule, una receta riquísima, lo primero ponemos al fuego una sartén y a yanibos 100 gramos de cuscú, con estas cantidades de que te voy a dar hoy nos sale para acompañar a unas 4 personas o para hacer dos platos principales. Mira, el cuscú lo puedes preparar así que es la manera que más me gusta a mí o directamente sin tostarlo, pero de esta forma te va a quedar un cuscú riquísimo, simplemente fuego y sin dejar de remover hasta que algunos granos comiencen a dorar. En ese momento no te duermas en los laureles, lo sacamos a un bol porque la sartén sigue estando caliente y si lo dejamos ahí va a tortarse demasiado, no queremos, simplemente que algunos granos se doren. Lo tenemos así, pues ahora nos vamos con agua, el mismo volumen de cuscú que de agua, en este caso son 100 gramos de cuscú y 125 gramos o 125 mililitros de agua. Los vas a poner en el microondas o en una olla o donde tú quieras para calentarlos bien. Un momento que lleguen a hervor añadimos sal y removemos bien para que no nos quede nada de sal ahora en el recipiente cuando lo vertamos sobre nuestro cuscú, todo de golpe. Dentro, sobre el cuscú le damos una movidita así como ves que estoy haciendo yo y lo vas a tapar con un plato, con una bolsa de plástico, con lo que sea. Lo dejamos reposar y ahora vamos con los vegetales. Lo obligatorio para el tomate, no. Puedes hacerlo también con piel, a tu gusto. A mi me gusta para el tabule hacerlo de esta manera. Le saca, esto sí, sí o sí, le saca la parte dura y lo vamos a cortar en cubitos, cubitos de aproximadamente medio centímetro más o menos. Genial. Mientras que yo sigo aquí cortando, te voy a recordar que si ya sigues al canal, lo has escuchado un millón de veces, una parte muy importante que es que si no estás suscrito aún, te suscribas, le das aquí al botoncito de abajo y a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo infinidad de recetas. Martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo. Hago recetas dulces, hago recetas saladas, hago panes, muchos postres, hago pizzas. Espero que te encanten todas, que las compartas. Te agradezco de corazón. Una vez que tengo todo el tomate, te enseño un truquito para que quede genial esta ensalada. Lo vamos a colar. ¿Por qué? Porque el exceso que tiene nuestro tomate de líquido, si no luego nos empapucharía demasiado nuestra ensalada y eso no lo queremos. Ahora nos vamos con el siguiente ingrediente. Vamos con la cebolleta. Cebolleta, cebolla de verdeo, cebolla china. Este vegetal tiene infinidad de nombres. No sé si existe algún nombre más para esta cebolla y si en tu país se llama diferente, déjamelo en comentarios y así vamos ampliando nuestro diccionario culinario. Y ahora voy a hacer un corte en brunoise. Muy fácil. Por la mitad, la cebolleta y luego en tirita. Y una vez que lo tenemos en tirita, vamos a cortar cuadraditos lo más chiquitito que puedas. Como yo estoy haciendo aquí. Si te interesan los cortes de vegetales, tengo un vídeo. Que si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el link para ahora. Cuando acabes de ver el tabule, vaya y lo veas que estoy segurísimo que te va a encantar también. Continúa cortando la cebolleta hasta tenerla toda como la ves aquí. Bien, bien chiquito. Siempre los dedos metidos para adentro para no cortarte. Ahora, siguiente ingrediente, pepino. Vamos a pelar algo menos de medio pepino. Este ingrediente opcional. El tabule tradicional no lleva pepino, pero a mí me gusta mucho ponérselo. Así que, si quieres, pónselo. Le vas a sacar las pepitas. Igual que te he dicho con pelar el tomate. Si quieres, se la saca. Y si tú dices, no, a mí me encantan las pepitas, pues nada. Dejale las pepitas que no pasa absolutamente nada. Y lo vamos a cortar como hicimos con el tomate. En cubos de medio centímetro, más o menos. No tiene que ser exacto. Continuamos. Perejil. Perejil fresco. ¿Cantidad? Pues ahí ya va un poco a gusto. Un ramillete, como estás viendo que yo estoy usando aquí, va perfecto para como me gusta el tabule. Hay gente que hace el tabule que prácticamente es verde. Bueno, aquí lo voy a dejar a tu elección. ¿Te gusta con más perejil? Ponle más perejil. ¿Te gusta así como lo estoy haciendo yo? Pues le pone así. Incluso si quieres ponerle menos, no hay problema. Tú sabes que siempre digo que para gustos colores. Así que tú haz tu receta como a ti, más te guste. Fíjate, el perejil tiene que quedar así. Que no nos quede verde la tabla. Esto quiere decir que lo hemos cortado bien, sin machacarlo, sino cortándolo. Yerba buena. Exactamente igual que hicimos con el perejil. ¿Cantidad? Pues aproximadamente la mitad de cantidad de perejil. La vamos a cortar igual. Y ya la tengo aquí. Mira que no soltó nada en la tabla. Perfecto. Último ingrediente, el aderezo. Lo vamos a aderezar con limón. Para esta porción que vamos a hacer de tabule, vamos a necesitar entre medio limón y un limón, dependiendo del tamaño de tu limón. Bueno, yo voy a exprimir un limón entero, medianito, y luego lo voy a ir alineando y voy a ver qué cantidad necesita. Ya tengo aquí esto reposado. Pasaron diez minutos y tengo todo nuestro cuscús que absorbió perfectamente el agua. Le pone un chorro de aceite de oliva. Puede ser aceite de oliva, puede ser mantequilla también. Lo que tú prefieras. Y mira, fíjate qué fácil. Se desgrana simplemente con un tenedor. Así de simple se prepara el cuscús, que puede servir para infinidad de recetas, para infinidad de acompañamientos. A mí me gusta mucho y bueno, ya sabes que lo puedes usar con lo que se te ocurra. Lo tenemos listo. Ahora, vamos a preparar la ensalada. Vamos a probar nuestro tabule. Ponemos en un bowl el tomate, la cebolleta o cebolla de verdeo. Añadimos nuestro pepino opcional, como te he dicho antes. También podrías poner manzana verde, por ejemplo. El perejil. Todo dentro, bien, bien picadito. Siguiente, hierbabuena. La hierbabuena puede usar hierbabuena, puede usar menta, lo que prefiera o lo que tenga. Y el zumo del limón que previamente hemos exprimido. ¿Has visto? Le he puesto la mitad del zumo del limón. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a mezclar y lo voy a probar. En este momento puedes añadirle un toquecito de sal. Yo con la sal que lleva, el cuscús que previamente le pusimos al agua y con el limón, ya creo que está perfecto este tipo de ensalada. Ahora, si tú quieres, añádele un toquecito de sal aquí y va a quedar perfecto también ya al gusto del consumidor. Todo el cuscús. Dentro, fíjate como esos granos que quedaron más doraditos, aparte de riquísimos, que eran súper chulos. Y ahora, una última mezclada. Una ensalada súper rápida de preparar, súper fresca y riquísima, que cuando la hagas seguro que te va a encantar. Como te he dicho, puedes hacerla con cuscús, puedes hacerla con trigo bulgur, que también es muy, muy típico. Diría, más típico que con cuscús. Y bueno, con quinoa también la preparan. Ahora, pruébala para ver si necesita más limón o algo de sal y la rectifica. Y la mía no necesita nada más. Así que voy a servirla. Fíjate, la voy a hacer en porciones individuales. Saldrán unas cuatro porciones para acompañamiento de lo que prefieras. Y bueno, como siempre, aquí tienes ingredientes para que pauses. Copies, no te olvides. Abajo en la descripción de todos los vídeos también los tienes. Y ahora, voy a probarlo a ver qué tal está. Tu tabule es listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante y me dejes en comentarios si te quedó rico o riquísimo. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima.